... Uno de los momentos más importantes en la vida de San Isidro, cuando se le da importancia a la vida, a la seguridad, a la juventud, al deporte, al arte, pero sobre todo abrir las puertas para comer, para saborear, y en este caso el arte tiene que ver con esculturas, pinturas y fotografías. Esto comenzó en el 2007, y bueno, a la cabeza la señora Eleonora Jauregui Berri, quien está en la Subsecretaría de Cultura y también de Información, y todo lo que tiene que ver con el arte, ella abre las puertas, pero porque hay alguien que apoya no solamente la cultura, sino a todo, y es exactamente el doctor Gustavo Poce, Intendente de San Isidro, y para mujeres de recursos nuestro favorito. Felicitaciones. Bien, un gusto estar con ustedes, un gusto estar acá. Qué linda que es esta muestra. Se va haciendo un clásico, la fecha arranca con Puertas Abiertas en el Bajo de San Isidro, donde nació ya hace algunos años, hay Puertas Abiertas en el Alto de San Isidro, porque también hay artista plástico. ¿De qué se trata? Bueno, lo que ustedes estaban comentando hace un rato, y lo que charlaban, es la relación directa entre el artista, desde su lugar de estudio, inclusive el lugar de estudio y a veces su vivienda, con la gente. La gente puede ser el que es muy conocedor de arte, y el que se está haciendo de nuevo, y que él quiere disfrutar de la vida también, conociendo y aprendiendo y dialogando con los artistas. Me encanta cómo promovés, porque al promover la juventud, obviamente la droga, el malvivir, etc., lo apartás. No solo por la Cámara de Seguridad. No solo es no, tiene que ser sí, tiene que ser hacia adelante. Y bueno, esto de lo de la propuesta cultural y que tenga fechas, porque además el artista, el que toca, el que está tocando ahí, no es que porque él toca bien y es bueno y son vecinos, o algunos son vecinos, tienen que venir a tocar aquí, y es gratis. No, todos debemos poder vivir de lo que a nosotros nos gusta. Y entonces nosotros proponemos y promovemos esta relación del público con el artista, para que también el artista pueda ir haciendo un circuito comercial. Qué felicidad eso de poder vivir de lo que a uno le gusta. Bueno, antes que nada, muchas felicitaciones, porque acabamos de pasar unas elecciones, recién mujeres de recursos, porque han estado hasta las manos, les diría, de ocupado el doctor Pose. Queremos felicitarte porque has logrado el lugar que corresponde y por tanto que han trabajado. Bien, ganamos en la provincia 4 millones y pico de personas que acompañaron nuestra propuesta. El San Isidro fue conmovedor, porque imaginate que van pasando los años y podría ocurrir que uno fuese disminuyendo en apoyo, no porque no te quieran o porque no les guste la gestión, sino porque puede ocurrir. Y sin embargo, la gestión busca siempre renovarse, postulados más altos, mejorar San Isidro. Así que estoy agradecido a todos, a toda la gente que votó y en especial también quiero mostrarles ese vínculo a quienes siguen apoyando esta propuesta de gobernar San Isidro con este modelo, que es una búsqueda de un San Isidro que sea distinto. Esta alianza también con Tigre y con todo lo que tiene que ver con Maza y los demás, realmente es un orgullo para los argentinos. Yo, Argentina, estoy feliz. Nos juntamos todos los de la zona. Tal cual. Estamos juntando con los de otras zonas y 20 intendentes. Y van por más, y van por más. Bueno, y ahora, además, sigue creciendo, sigue creciendo. Bueno, ¿y el sueño próximo de acá a fin de año? Paz social, paz social para los argentinos, oportunidades de trabajo para los jóvenes, seguridad en el trabajo para las personas adultas, mejores oportunidades. Sabemos que hay un problema que acaba de suscitarse, en realidad casi pegado a las elecciones, que tiene que ver con el AFSCA, con Clarín y con la ley de medios. La decisión de la corte debe ser acatada, y así lo dijeron todos los participantes. Lo que no quita es que uno puede estar de acuerdo o no. La corte da la posibilidad también de poder recurrir todas las cuestiones. Veo muy mala la actitud del AFSCA, en el caso de lo de Sabatella, que actúa como un comisario de la dictadura, y en realidad con un determinado apego a una persona que es de origen comunista, y cualquiera en la Argentina puede tener cualquier ideología, pero la gente lo debe saber. Cuando alguien es comunista y tiene la oportunidad de poder dirigir una agencia federal de medios de comunicación, lo que no va a entender es el derecho constitucional a la propiedad, y el derecho a la libertad a trabajar, y el derecho a que haya muchas opciones y que haya diversidad en los medios de comunicación. Bueno, soy igualmente optimista dentro de la ley, soy optimista respecto de los años que vienen, vamos a salir todos adelante. Obviamente, estos dos años siguientes no van a ser fáciles. No, pero acá estaremos todos para difundir, promover y promocionar lo que tiene que ver con la seguridad, el respeto. Pero fundamentalmente vecinos que se sienten escuchados. Como les digo siempre, yo no vivo cerca de acá, pero me encantaría, cada día me dan más ganas de mudarme más cerca de acá. Porque es golpear una puerta y que una mano franca aparezca para escuchar de qué se trata lo que te pasa y ver de qué manera entre todos nos ayudamos. Cuando uno le gusta un lugar, cuando uno se vincula con un lugar de toda la vida, como es el caso de ustedes, es del lugar. Gracias.